Hola que tal mi gente, un saludo les mandamos desde aquí, desde Canadá, Canadá, amigos este día estamos aquí en nuestra casita, disfrutando de este delicioso clima, es un día de lluvia, ayer igual estuvo bastante lluvioso, aquí estamos disfrutando con mi perrita, Canel, aquí está Canel, disfrutando igual conmigo del clima, este es mi col, así que aquí está Canel, disfrutando del clima también, como les decía, es un día muy lluvioso, ayer estuvo también lluvioso, parece que estamos a un 18 de agosto, ayer hubieron bastantes inundaciones aquí en el área de Egipto, y estuvimos viendo las noticias de que bastantes percances referentes al crecimiento de los niveles de agua por las lluvias que hubieron, pero gracias a Dios nosotros estuvimos aguardados aquí refugiados en nuestra casita, no salimos para ningún lado, y igual ahora en día, igual está lluvioso, como pueden ver los cielos están bien nublados, con unas nubes tremendas, cargadas de agua, y es una tormenta eléctrica también, pues así están las cosas mis amigos, aquí nomás descansando, ya pasó una jornada y ahora de domingo, una semana más de trabajo, ya mañana otra vez entrar a la misma rutina de siempre, y así, así, así es la vida aquí, a veces hay que descansar, a veces hay que trabajar, pues ahorita ya estamos en fin de semana, terminando ya el fin de semana, domingo, y está bien lluvioso, amigos, queríamos ir a caminar a las montañas, porque aquí, donde vivimos nosotros, tenemos montañas algo cerca, como unos 20 minutos, tenemos una ciudad que se llama Mono, así como lo hoy en Mono, tenemos a Caledon también, y así, además para el norte también, lo que es del norte de Canadá, y estamos en invierno mis amigos, aquí, y se mira así de bonito, así de bonito, se mira el clima, aquí mi esposa tiene su hierbabuena, aquí tenemos tomillo también, para hacer el escabecho, el escabecho salvadoreño, que yo a veces les he preparado amigos, ahí está el tomillo, fresquito, solo de tortado, y así como se mira ahorita el clima mis amigos, bien húmedo, bien lluvioso, ayer estuvo más fuerte la lluvia, que fue lo que ocasionó muchas inundaciones, en varias áreas de aquí del GTA, estamos hablando de Toronto, Mississauga, Branton, verdad, estópico, todas las áreas del GTA, y, pues, la verdad que lo sentimos mucho por las familias que fueron afectadas, para acá, porque, de verdad, nadie quiere estar, pues, parado en la lluvia, y estar mojado, ¿no? Todos sabemos de que, es difícil estar así, con mucha lluvia, no se puede hacer nada, y hay muchos sótanos también que se inundan por estas lluvias fuertes, pero sí, mis amigos, así como se vive el clima aquí, hey, venga para acá, y ella es la bebé de la casa, hay que hablarle fuerte, porque no nos ocasiona esta niña, miren, a ver, niña, saludos a los amigos que están viendo la horita, a los suscriptores, un saludo, miren que hermosa bebé, ella tiene dos años de vida, y se llama Canelo, es la bebé de la casa, miren, muy obediente la niña, ella es nuestra bebé de la casa, así que, amigos, pues, aquí, dejándoles un video pequeñito, corto, pero, más, más que nada, pues, vamos a saludarles, desearles un feliz fin de semana, espero que el Dios Todopoderoso las acompañe siempre, ¿verdad? así que hay que portarse bien, hay que disfrutar la vida a lo máximo, porque es una sola, y, pues, cuídense nada más, saludos a todos, felicidades.